¡Au! ¡Ti! ¡Lio! ¡Maldición! ¿Dónde está la...? Este es el fin de brócoli ¡Estoy muerto! ¡Llórenme! ¿Ya me lloraron? Si ya me lloraste, lo único que te queda por hacer es suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos mis videos Sean bienvenidos, brocolines y brocolinas, a un segundo video, tercero, cuarto, quinto Ya no sé ni qué video es, pero estamos en la segunda habitación ¡Derrotamos al Karen Epe! Ahora es mi amigo, pero nadie se puede enterar Pobrecito, si no sabes qué fue lo que pasó con Karen Epe, simplemente tienes que ir al anterior video para que te enteres de todo ¡Fue épico! Por otro lado, entré a la segunda habitación que era la habitación de calvo tóxico y... no sé, resulté en esta maleta Ahora, tendré que esperar el mensaje del estúpido... ¡Excelente! ¡Excelente! No sé cómo venciste a mi primer bestia El Karen Epe es invencible, no sé qué tipo de reto te hizo, pero salió y no lo he vuelto a ver ¿Qué le hiciste, estúpido brócoli? Pero estoy seguro de que a mi segunda bestia no la derrotarás Prepárate, porque este será tu fin ¡Maldito tonto! ¿No confiabas en mí? Pues mira, tu Karen Epe se desapareció para siempre, forever and ever Le compré un tiquete al Karen Epe para que se fuera a una isla que se llama la Isla Peludos Donde vive gente... peluda como yo ¡Y mándame, papá! ¡Envíame tu fiera más fie... ¡Oh, my God! ¡No estaba preparado para eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Malicio! No, yo sé quién es y le tengo miedo ¡No! ¡Niño malo! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Fúchela! ¡Fúchela! ¡Oh! ¡Auxilio, mamá! ¡Me voy a llamar! ¡Ah, a morir! ¡Ay, me dejó eso! ¡Ay, ay! ¡Ya me saquen los esos! ¡No! ¿Cuál es el reto? ¡Oh, sí, baby! ¡Ese reto sí que te lo voy a pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo hizo súper fácil este tonto! ¡Y te voy a ganar! ¡No creo que me puedas ganar! Así que tengo que superar los 1652 puntos que hay aquí ¡Ja, ja! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Maldición! ¡Es tu turno! ¡Estúpido! ¡Dale! ¡Pueslo! ¡Mi tope! ¡Perdón! ¡No, mentiras! ¡No puedes, compa! ¡Estoy contigo! ¡Uy! ¡Un chila! ¡Dale, a ver! ¡El primer obstáculo y lo pasó! ¡Me va a alcanzar! ¡No te vas! ¡No! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Ah! ¡Qué es lo que yo dije! ¡Qué es lo que yo dije! ¡Calma! 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 ¡La vida te da dos oportunidades! ¡Dos oportunidades! ¡Ya! ¡Juega otra vez si quieres! ¿Te parece? ¡Sí! Bueno, juega otra vez tú. ¡Tramposo! ¡No! ¡Dije que hay un oso! ¡Un oso por ahí! ¡No te va quieto el camarógrafo! ¡Déjale! ¡Siéntate! ¡Mira! ¡Puedes jugar! ¡Tranquila! ¡Siéntate tranquilito! ¡Y juega! ¡A ver! ¡Sí, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú! ¡No, no puedes! ¡Es mentira! ¡Lo estoy apoyando para que no me muerda! ¡Porque me da miedo que me muerda! ¡A ver! ¡Buena técnica! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma, calma! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Y yo voy a perdértelo, gordo! ¡Ah! ¡Rompiste la cama, estúpido! ¡Si llega a venir calvo tóxico, nos va a matar a los dos! ¡Y en especial a ti por gordo! ¡No! ¡Por gordo yo! ¡Sí, ya, yo juego! ¡Tranquilo! ¡Mi espalda, estúpido! ¡Enfréntame de frente! Este juego está en mis manos. Así que... ¡Préstenle atención al super hipercombo! ¡Vamos! ¡Tú puedes, brújole! ¡No defraudes! ¡Vamos! ¡Ya, cállate! ¡Cállate! ¡Perdí! ¡Sí, pero ¿por qué soy tan malo? Última oportunidad. Una oportunidad más. ¿Te parece? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes, brújole! ¡Vamos a llegar al nivel final! ¡Sí, señoras y señores! Así que calmados. ¡Respiración! ¡Como decía mi maestro de sensei! ¡De karate decía! ¡Todo está en la respiración! ¡Sí, sí, puedes, brújole! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, brújole! ¡Paldición! Solo hice 209 puntos. ¡No! ¡Espérate! Podemos hacer algo. ¡No! ¡No me huelas así! ¡No, mi hijo! ¡Espérate! Tengo una sorpresa para ti. ¡Tápate los ojos! ¡Tápate los ojitos! ¡Haz así! ¡Que sí! ¡Hazme caso! ¡Haz así! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡La sorpresa se perdió! ¡Maldición! ¡La encontré! ¿Sabes qué es esto? ¡Cierto que sí sabes qué es! ¡Y mira qué es esto! ¿Escuchas? ¡Lo sabía! ¡Brocolines y brocolinas! ¡Es un perro, pero más grande! ¡Vamos a darle croquetas! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Quieto! ¡Sentado! ¡La pata! ¡La otra! ¡Muy bien! ¡La pancita! ¡Vente, rasco! ¡La pancita! ¡Al piso y la pancita! ¡Muy bien! ¡Ay, miren cómo fue esa patita! ¡Ay, qué bonitito! ¡Toma, comidita! ¡Come! ¡Ay, qué ternura! ¡Bueno, lobo! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, lobito? ¡Yo sabía que este lobo era un perro! ¿Para mí? ¿Para mí? ¡Mi segundo trofeo de premios! ¡Eres un buen perro! ¡Ay, qué lindo! ¡Destruiste todo, estúpido! ¿Sabes qué? ¡Tú no eres un perro malo! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, es una luz! Lo único que tenías era hambre, ¿verdad? Tu amo no te da comidita, ¿cierto? ¡Estúpido amo! Iré por mi novia y después vengo por ti, ¿te parece? ¡Ay, qué lindo! ¡Chao, lobito! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, pupú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mordió la pierna el lobo! ¡Ay, qué lindo!